Música Cuando yo le digo una empresa de cobranzas, ¿usted qué se imagina? Puede ser un sitio donde hay una cantidad de personas haciendo llamadas, haciendo cobros, puede que no en muy buenos términos. Pues acá en Visión Gerencial me encontré algo completamente distinto, una empresa con una gran calidad humana en la cual lo más importante es la felicidad, primero de sus colaboradores y luego de sus clientes. Y esa historia nos la va a contar Luis Grisales, que fue el fundador. Luis, bienvenido y cuéntenos cómo fue el inicio de la compañía. Juan Carlos, muchas gracias. Efectivamente, la compañía es una empresa familiar, en vista de que vimos la necesidad de pronto con los clientes que estaban morosos de normalizarle su situación en el mercado. Vimos la oportunidad de montar una empresa de cobranzas y ahí es donde nace Visión Gerencial, una empresa que se creó hace nueve años con unas experiencias muy, muy bonitas, las que he vivido yo como fundador y como gerente de la compañía. ¿Cómo es eso de que al comienzo el gerente, Luis Grisales, era también el que hacía la mensajería, el que hacía secretario, todas las funciones? Claro, efectivamente. Pues cuando uno empieza, uno no puede empezar con un tren de empleados asesores, uno viene a ser directamente el que cobra, viene a ser el gerente, viene a ser el de los tintos, viene a ser el mensajero, pues a uno le toca multiplicarse en la compañía para poderla sacar adelante. La felicidad es un estilo de vida, ese es el lema que tiene Carla Arango, cofundadora también de Visión Gerencial y hay que decir que hace honor a ello y además su cargo es el de gerente de felicidad y productividad. Carla, bienvenida y vamos a explicarle a los televidentes por qué es tan importante la felicidad en esta compañía. Gracias Juan Carlos por tu invitación. Sí, para nosotros la filosofía principal es la felicidad y no como una moda, sino como un estilo de vida, una cultura que se ha generado desde que se ingresa a laborar en la compañía, integramos al empleado con su familia. Para nosotros es muy importante conocer las familias, integrarnos en todas las actividades. Contamos con unos ejes corporativos que son donde los empleados inmediatamente ingresan a la empresa, se vinculan a uno de ellos para trabajar actividades durante todo el año. Es espectacular para nosotros ver cómo en sus puestos de trabajo tienen el motor que les impulsa a venir a trabajar diario y ese motor cada uno lo eligió, la empresa se lo imprimió y lo tienen diario, diario para que su motivación sea darlo todo para ser felices. Bueno, me parece que es muy importante que contemos, además de este espacio, porque estamos aquí en Felizca, que es acá, justamente viene de Carla. En este espacio, por ejemplo, ¿qué tipo de cosas maravillosas suceden? En este espacio suceden cosas maravillosas. Para nosotros es muy importante vincular todos los actores que forman parte de Visión Gerencial, como son nuestros clientes proveedores. Ellos vienen acá, hacen un recorrido por todos nuestros espacios, espacios decorados con mucho detalle, con mucho amor y con mucho cariño para integrar todos los programas en todos los espacios y todos los rincones. Luego terminamos la visita en Felizca para enseñarle a los empresarios que la filosofía de felicidad no es algo que esté en el aire, que sea algo etéreo, es algo que está en los empleados. O sea, está concretamente en la empresa que cada uno dirige. Eso es lo que buscamos. Para nosotros es muy importante cuando hablamos que el 85% de nuestros empleados, de nuestros colaboradores son madres, cabeza de familia. Entonces hemos diseñado un programa muy lindo que se llama Mamá Responsable. Y es como cada uno, desde su propia experiencia como mamá, que es la labor más linda que hace toda madre y cómo salir adelante, entonces haciendo capacitaciones. O sea, vamos a diseñar un programa de capacitaciones. Tenemos ahora también un programa muy lindo y es cómo comparte cada una, cómo hace esa labor de mamá. Y nos han compartido entonces los dibujos de los niños. E integramos también, por ejemplo, teniendo el club de amiguitos. Entonces los niños vienen acá a la empresa el día del niño, el día de disfraces. Hacemos también con ellos el programa que se llama Coco, que es Cobradores Cocinando. Entonces es generando esa responsabilidad, exaltando también esa labor que ellas hacen tan linda, porque son de admirar esas mamás que tenemos tan hermosas. Desde esa parte lo trabajamos.